Para Sapne Aragón es un lujo poder haber sido galardonados en esta novena edición de los premios Afectivo-Efectivo. Unos premios que reconocen la trayectoria de organizaciones que humanizan su atención y en nuestro caso la salud mental. Queremos dar las gracias a todos los miembros del jurado y sobre todo a Janssen y a Cátedras en Red que han confiado y confían en el hacer de los profesionales de Sapne Aragón. La Sky Room Maintopía trabaja la prevención del suicidio con todo el alumnado en los centros educativos de Aragón.